qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal opiniones con corea parece ser que el futuro del volante estrella kervin arriaga se podría definir en los próximos días según reveló el vicepresidente del maratón rolin peña arriaga ha tenido muchos problemas con el equipo desde aquella expulsión en las semifinales de la liga con cacaf en las cuales fueron eliminados por motagua desde entonces el técnico martín garcía decidió separar al jugador del primer equipo y lo envió a entrenar en solitario desde ese encuentro arriaga no volvió a tener acción con el maratón y en este torneo clausura el técnico índico que ya no cuenta con el jugador una situación que podría perjudicar la carrera del jugador quien a mi parecer entre los jóvenes promesa de honduras es el mejor por lo que el directivo del maratón señaló que kervin ya tiene en sus manos varias ofertas de equipos extranjeros kervin tiene un contrato vigente se le vence en junio tiene ofertas del extranjero y las tiene en su poder las está analizando y depende si acepte o no para qué maratón le dé el ok y cumpla su sueño de ir al extranjero dijo peña en una estación radial del país por lo que kervin se podría marchar en los próximos días del cuadro verdolaga ya que si decide continuar estos seis meses su carrera podría verse afectada por lo que si surge más información suscríbete a mi canal comparte este vídeo y así podrás enterarte de estas y otras noticias